El presidente del bloque Cambiemos Rosales, Nicolás Aramayo. Bueno, concejal Aramayo, finalmente hubo consenso, 20 para la tasa de servicios, lo que tiene que ver con tributos generales, y 10 afectados a la tasa de salud. ¿Qué nos puede decir usted de la reunión y de finalmente haber conseguido, por parte del oficialismo, el consenso? Bien, por un lado contentos, porque la verdad que es muy importante que todos los concejales hayamos arribado un consenso, teniendo en cuenta que es muy importante la herramienta de contar con el aumento de las tasas para poder financiar al municipio y continuar con sus actividades de la mejor manera. Bien. Con respecto a la comisión, ¿tenemos entendido que usted va a empezar a presidir la Comisión de Hacienda a partir del día de hoy? No, no, no. ¿No? No, no, no. ¿Qué pasa con...? Lo que se hizo fue los miembros de la comisión, ante la conformación de un nuevo espacio, se hubo un recambio en cuanto a las personas. La concejal Silvina Herrero la preside la Comisión de Hacienda, que por cuestiones de índole de salud no pudo asistir, pero fue un tema personal, seguramente en las próximas reuniones va a precedir ella. Yo soy parte de la comisión ante la nueva integración del espacio. ¿Cómo vio usted el trabajo de la oposición ante este tema de la fiscal impositiva? El trabajo bien. La verdad que, bueno, ellos tenían todas sus posturas bien definidas. Tuvimos mucho debate en lo que hace a la forma que se intentaba calcular las tasas, porque el proyecto del Ejecutivo contemplaba un cambio en cuanto a la forma de calcular. La oposición entendió que ese sistema no era superador, por lo que, bueno, todos arribamos al acuerdo de mantener el sistema viejo y llegar a un número, dentro de todo, necesario para poder continuar. La oposición siempre marcó que iba a acompañar un porcentaje. Nosotros esperábamos que sea un poquito más para no estar siempre atrás de la inflación, porque en realidad siempre lo que terminamos haciendo es ir detrás de la inflación, cuando el proyecto del Ejecutivo no era nada más ni nada menos que superar la inflación y tener la posibilidad de contar con herramientas extra, provinciales o nacionales, para poder hacer cordón, cuneta, bueno, muchas... ¿Acer frente a las necesidades de la ciudad? No solo las básicas, sino también proyectar obras desde el propio municipio. Bien. Con respecto ahora, el paso que sigue sería llamar a sección extraordinaria y después a mayores contribuyentes. Entonces, ¿ya se está hablando de una fecha tentativa? Bueno, en realidad ahora lo que tenemos que hacer es un despacho de comisión que tiene que ver con todas estas modificaciones que se hicieron al proyecto original que mandó el Departamento Ejecutivo. Una vez que tengamos la firma de eso, se hará a través de presidencia el llamado a mayores contribuyentes en una asamblea especial. Se hará antes de sacar el despacho final una reunión para tratar el tema presupuesto puntualmente, porque recordemos que al variar el tema de la fiscal, los números del presupuesto no van a seguir siendo los mismos. No, seguramente en función de los números que hoy se llevó el Secretario de Hacienda va a tener que reajustar el presupuesto para ser puesto a consideración de todos los concejales. En cuanto a las fechas estimadas, no te sabría decir exactamente. Lo que esperamos nosotros, todos los concejales, es terminar el año con esta cuestión finalizada para poder encarar el 2017 ya con el porcentaje y todo definido.